Sí, efectivamente, gracias a Dios está ya todo listo. La organización liderada por los padres de familia del club y el apoyo de una gran cantidad de empresas que estamos retomando a propuesta retomar este torneo que por pandemia se había parado. Ahora, la 25 edición, estamos recibiendo 7 equipos de El Salvador, 8 equipos de Honduras para poder levantar este evento nuevamente que ha sido una tradición en la ciudad de San Pedro Sula para la fecha siempre del primero de mayo. ¿Hay fiesta en la casa de ustedes? Sí, así es. Creo que estaremos contando con más de 300 nadadores compitiendo entre las distintas edades, desde los 7 años hasta los 18 y mayores. Hay 6 categorías en las que se va a estar compitiendo en los distintos estilos, en las distintas distancias que se dan en la natación y esperamos que todo sea un éxito. ¿Esperan imponer el nuevo récord? Sí, claro que sí. Hay varios nadadores que están muy cerca de récords, como hay otros nadadores que están muy, muy cerca de las marcas del Centroamericano y del Caribe, que va a ser en Barbados en julio. Entonces, es posible que varios nadadores hondureños, así como salvadoreños, puedan lograr las marcas que exigen sus federaciones. Bueno, esa competencia es el torneo Copa Gatorade, realizado por Delfines San Pedranos como equipo. Es una competencia que son de tres días, cinco jornadas, viernes en la mañana, viernes en la tarde, el sábado en la mañana, sábado en la tarde y el domingo en la mañana, con su clausura, que son las premiaciones. ¿Qué tal la preparación para esta competencia, Michelle? Bueno, la preparación ha estado muy dura, los entrenamientos son de mañana y tarde, más gimnasio, más la comida, obviamente, tenemos que cuidarnos, y nuestro entrenador ha hecho lo posible para que seamos preparados para este torneo. ¿Qué expectativas tiene como Delfines San Pedranos para poderse agenciar en primer lugar? La verdad es que somos un equipo bien fuerte, somos más de 115 nadadores, que vamos a participar y representar a Delfines San Pedranos en este torneo, y obviamente queremos ganar el torneo. ¿Cuál es su especialidad? Mi especialidad es libre y mariposa. ¿Qué tiempos manejas? En el 200, bueno, nado 50, 100, 200 mariposas, 50, 100 y 200 libres. La preparación que tenemos aquí ha sido muy dura, estamos muy contentos de tener a todos los equipos en casa, y va a ser un gran desafío para todos. Bueno, el estar con su público, con su gente, con la familia, ¿esto es un aliento más para ustedes? Claro, esto es algo muy motivador, ¿verdad? Y tenerlo desde muchos años ha sido un sentimiento bonito, ¿verdad? Y más cuando sabes que estás en casa y tenés mucho por delante. ¿Cuánto tiempo en la natación practicando este deporte? Aproximadamente llevo 7 años nadando. El fin de San Pedrano ha sido mi equipo de toda la vida y de mi familia también. ¿Qué logros ha conquistado? Pues he logrado muchos récords nacionales, medias internacionales y poco más. ¿Cuál es su tiempo y cuál es su especialidad? Mis especialidades son libre y mariposa, y mis tiempos son de velocidad, 50, 100, 200 libres y 56 mariposas. Puedo dar un ejemplo que es el 100 libre, que tengo 51, 88, que actualmente ha sido el segundo mejor tiempo de Honduras en la historia. ¡Gracias!